Hola, blublubitos. Estáis invitados a engordar en estas fechas de banquetes, pero antes de la cuesta de enero tenemos que alumbrar el fin de año con los mejores videojuegos y juzgados de 2016. Esta es la segunda parte del vídeo aquel que hablaba sobre él, pero no os preocupéis, lo que espera aquí es más liviano. Tomad asiento, si fumáis, acended un cigarrillo y alimentad vuestro cáncer. Para empezar daremos un premio de vaselina para ir abriendo, que habla de personajes que considero dignos de mi querido Voldemort. Solo para hacer este premio más interesante quisiera aclarar al señor Johnny McIntosh que no tiene ni puta idea de lo que dice. Creo que es importante distinguir entre los personajes diseñados como fantasías de poder adolescente y los que son diseñados como juzgados estupendos. Quiero decir, mira de esa perfecta mandíbula de Tzuya Nomuriana, el pelo a lo salvaje, la cicatriz, el tatuaje, los músculos, los cup noodles. Oh sí, cup noodles, yeah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Es por ello que Gladielos es el juzgando del año. Mira que me he reído veces de Tzuya Nomura por ser un flipao incapaz de escribir un solo guión recto, dibujar a un personaje que no esté formado exclusivamente de cinturones y cremalleras. Pero este año se arredime un poco. Solo un poco. Pony Island es un juego de título engañoso. Con ese nombre, uno esperaría una especie de fangame de My Little Pony, pero su objetivo es mucho más perverso. Porque este título trata sobre las fuerzas luciferinas que nos obligan a disfrutar de un juego llamado Pony Island. Pony Island es un metajuego en que tú, como jugador, te limitas a seguir las vagas instrucciones del diablo para escapar de la prisión, que toma a la forma de un videojuego de ponies muy alegre. Decir más me obligaría a caer en spoilers, pero si necesitáis un juego metaficional con sentido del humor oscuro, este es mi finalista al mejor indie del año. Insight es una experiencia jugablemente parecida al alabado Limbo, pero sus desarrolladores han sido capaces de apuntar más allá en el género que ellos mismos prácticamente inventaron, creando una historia de ciencia ficción que apela a mis terrores más profundos. La pérdida de identidad bajo el peso de un sistema totalitario que explora nuestra propia alienación postindustrial. Insight viene a torturar nuestros sentimientos y hacernos lidiar con un mundo horrible y cruel. El pobre protagonista muere muchas veces de formas violentas diseñadas para incomodar al jugador, cuyo castigo por la decisión equivocada termina con el pobre niño despedazado, ahogado o devorado por una criatura monstruosa. Insight es todo lo que podíamos esperar de un juego de los creadores de Limbo con mayor presupuesto y una historia algo más retorcida sobre el control mental y el sentido de la libertad. Decir más sería entrar en spoilers, pero realmente os recomiendo que lo probéis. Ahora toca ofrecer el más importante de los galardones, el premio FAC Konami a la estrategia comercial más patética, que no ha sido culpa de Konami esta vez, pero ¿qué importa? Konami ha pasado un 2016 peor que nosotros, con su pachinko de Snake Eater, su anuncio de Metal Gear Survive y su cada vez más irrelevante Pro Evolution Soccer. El vengativo y malvado Kojima se ha llevado a su empresa los mayores talentos de la compañía, listo para fagocitar lo que queda de la pobre Konami. FAC Konami. Pero este año no ha hecho más que perder, el premio debería ir a otro, alguien como no sé, alguien que haya decepcionado al mundo entero con su hermosa sonrisa de muchacho soñoliento. Sean Murray, te ha tocado a ti, te marcaste un fuck hello games de puta madre. The poster boy del mundo india tirano escurridizo, No Man's Sky was a mistake, y tú te ganas el premio FAC Konami. Y el mejor juego del año es Dark Souls 3, por supuesto. Es un juego extenso, completo, difícil y diseñado de forma increíblemente inteligente. El talento de Hidetaka Miyazaki merece ser cantado por un coro de ángeles descamisados que eyaculan ambrosía directamente en tu boca. Dark Souls es el juego más ambicioso, extenso y complejo de 2016, y por eso se merece este honorable tofeo, el galardón que tálgico a mejor juego del año en calidad de... de finalista, sí, de finalista. Vale, ¿por qué? Puede que sea el mejor juego del año, objetivamente hablando, pero yo no puedo ser tan aburrido, clase mediana y gobernable, tengo que decir algo distinto. Algo arriesgado. Algo avant-garde. La respuesta, amigos. Sí, Hitman. Mirando este juego a nivel superficial encontramos una serie de animaciones robóticas y un control poco intuitivo, unos gráficos vistosos con bonitas localizaciones, pero ¿cómo puede ser este mi juego preferido del año? Ajá, ¿a qué tal le gustan las historias complejas con desarrollo de personajes y temas filosóficos? Sí, eso es verdad, pero no lo encontraréis aquí. Durante el tiempo que no estoy pensando en la muerte, imaginando qué versos de Leonard Cohen serían mejor para mi epitafio, me gusta divertirme. La historia, sí, es un girón desfragmentado de sucesos esclavizados al placer del jugador. Este es tu objetivo, Agente 47. Es un miserable y un ser profundamente irritante. Elimínalo como te dé la puta gana. El juego no es una simulación realista de la vida de un asesino calvo con un código de barras tatuado en el cogote, sino un diorama de figuritas que se mueven aquí y allá según marca el mecanismo del juego. Te ofrecen los escenarios, te dejan desbloquear una serie de herramientas y te sueltan por ahí para manipular la historia a tu antojo. Eres más que un asesino. Eres el narrador de la muerte. Cuanto más juegas, más conoces los secretos del lugar y sus habitantes y tus asesinatos son cada vez más increíbles. Hitman no es solo un juego de matar gente, sino de crear tramas disparatadas en que alguien acaba sufriendo un accidente oportuno. El juego tiene un sistema de pistas habilitado por defecto que lo convierte en una rutina de correr del punto A al punto B del mapa. Desaconsejo completamente el uso de esta ayuda porque el Agente 47 necesita actuar con la improvisación y la astucia que exigía Blood Money, uno de los mejores juegos de 2005. Después de la decepción que fue Absolution, Hitman 2016 expande las cualidades de Blood Money y nos invita una vez tras otra a tratar de romper sus reglas. Sin necesidad de historias profundas ni complejas, Hitman es el juego que más me ha divertido este año. Al principio era un escéptico con respecto al formato episodico, pero la profundidad del diseño permite que el nivel sea jugado una y otra vez experimentando las casi inacabables posibilidades del crimen perfecto. Sin embargo, no todo lo que sangra es oro, y el juego arrastra un defecto inútil, exige al jugador estar conectado a internet aunque esté jugando solo. Podría haber sido un juego redondo, pero la distribuidora, que es Squaresoft, tenía que cagarse en alguna esquina, y eso que la mal optimizada versión de PC ya venía con de nubo. La versión final será lanzada en enero del año que viene y llegará con todo el contenido, que es enorme. Hitman es un juguete que puede jugarse de muchos modos en muchos escenarios distintos, con un sistema que te invita a usar tu imaginación. Aburrirse es imposible. Y con esto sepultamos un año de desgracias políticas y artísticas, un buen funeral para el año que se acaba, y buenos deseos frente a lo que tenga que ocurrir y estallar en 2017. ¡Feliz año! How much wood, cuta wood, check, check, and merry fucking Christmas! ¡Hoo, ho, ho! ¡Shut up! ¡Oh!